El próximo lunes 11 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá con los secretarios de las áreas involucradas para definir las condiciones del regreso a las actividades económicas y escolares el 17 de mayo. Mencionó que existen las condiciones para hacer este retorno a la normalidad, pero será para los municipios que no tengan casos confirmados de COVID-19 ni colinden con zonas que sí. El levantamiento de las medidas restrictivas tiene como objetivo reactivar la economía en sectores como la construcción, automotriz, turismo y permitir a los estudiantes retomar sus clases normales. Respecto a la propuesta del Consejo Consultivo Empresarial, López Obrador dijo que respeta a los empresarios, pero ellos deberán asumir la responsabilidad del posible quiebre de sus negocios. La secretaria de Salud del Estado de Colima, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, dio a conocer que titulares de salud de todas las entidades de la República Mexicana solicitaron a la Secretaría de Salud Federal reconsiderar el término de la Jornada Nacional de Sana Distancia previsto para el 30 de mayo, puesto que para esas fechas la mayoría de los estados aún no estarían en la fase 3 de la pandemia, como en el caso de Colima, que al levantar las restricciones se estaría exponiendo a la población a aumentar la transmisión y elevar los contagios. El corte más reciente indica que en Colima el panorama de COVID-19 crece en casos y defunciones, a pesar de que el 76% de las pruebas han salido negativas, 211 casos descartados y 276 personas analizadas con síntomas. Actualmente existen 36 casos confirmados en la entidad, de los cuales 10 están activos. Además, se contabilizan 7 víctimas mortales. Al corte de este jueves 7 de mayo, los casos de COVID-19 en el mundo ascienden a 3.672.238, con 83.465 en las últimas 24 horas, en tanto que las víctimas mortales llegan a 254.045, de las cuales 6.539 se registraron de un día para otro. La Organización Mundial de la Salud informó que la región de las Américas se mantiene con la mayor tendencia de crecimiento al sumar 35.681 nuevos casos. Sin embargo, en el conteo global, Europa se mantiene como la zona con mayores contagios al reunir 1.626.037 casos. En el caso de México, las muertes por el nuevo coronavirus llegan a las 2.704, con lo que la tasa de letalidad asciende a 6.9% y los casos positivos suman 27.634, de los cuales 7.149 están activos. El próximo 15 de mayo, es decir, en una semana y un día, comenzará la próxima temporada de ciclones en el Océano Pacífico, mientras que en el Océano Atlántico el inicio será el 1 de junio. Aunque es importante resaltar que ya se tuvo la formación de la Depresión Tropical 1E en el Océano Pacífico, el cual no afectó a tierras mexicanas. La Organización Meteorológica Mundial con sede en Ginebra sigue un procedimiento estricto para la denominación de cada fenómeno climatológico. Los nombres se dan a un ciclón a partir de que ésta se convierte en tormenta tropical y sigue en un orden alfabético descendente. Los cinco primeros nombres para el Océano Pacífico son Amanda, Boris, Cristina, Douglas y Elida. Los primeros cinco nombres para el Atlántico son Arthur, Berta, Cristóbal, Dolly y Edward. El Índice Nacional de Precios de abril mostró una disminución mensual de menos 1.01% respecto a marzo de 2020, aunque en su comparación anual con abril de 2019 registró un alza de 2.15%. Esta disminución mensual implicó la mayor reducción de precios para un abril en los últimos 10 años. La mayor disminución para este mes había sido de menos 0.34% en abril de 2018. En los productos a la alza se encontraron el chile serrano, el limón, naranja, huevo, arroz, aguacate, azúcar, frijol, cerveza y vivienda propia. A la baja se colocaron el tomate verde, el jitomate, el pepino, las gasolinas de bajo y alto octanaje, electricidad, calabacita, transporte aéreo, hoteles y otros alimentos cocinados. La Secretaría de Marina Armada de México informó que derivado del trabajo conjunto entre la Unidad Naval de Protección Portuaria Nº 62, adscrita a la Sexta Región Naval, la Aduana de Manzanillo y la Fiscalía General de la República, ayer miércoles se aseguró un cargamento de aproximadamente 45.78 kilogramos de presunta cocaína en el puerto de Manzanillo. Esta acción se llevó a cabo cuando personal de la Armada, con apoyo de Binomio Canino, en coordinación con elementos de la aduana, efectuaron inspección a un contenedor descargado del buque Long Beach Trader, de bandera de Malta, procedente de Guayaquil, Ecuador, que tenía como destino este puerto mexicano. La Secretaría de Salud y Bienestar Social de Colima, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, informa que permanecerán cerrados los cementerios que existen en el Estado, municipales, privados y ejidales, para el próximo 10 de mayo. Lo anterior con el propósito de prevenir aglomeraciones en los cementerios por el Día de la Madre, y así evitar la propagación de la enfermedad COVID-19. La Coespris exhorta también a no dar permisos para la venta de flores y alimentos en la vía pública, específicamente cerca de los cementerios.